La robótica no aspira a sustituir a los seres humanos mediante la mecanización y la automatización de tareas, sino a encontrar formas de colaboración más eficaces entre robots y personas. Así lo entiende el ingeniero biónico Eduardo Benítez Sandoval, quien desde el Laboratorio de Robots Creativos de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia realiza una investigación sobre robots sociales. Este doctor en tecnología sostiene que la interacción con los robots marcará la diferencia en las actividades humanas. Esta colaboración entre humanos y robots, estas formas de aprendizaje automático e inteligencia artificial ya están presentes en nuestras vidas a través de los asistentes digitales como Siri y Alexa. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y a través de los algoritmos, los robots adquirieron nuevas posibilidades para realizar tareas más complejas, ya sea en un entorno real o virtual. Explica este científico que los desarrolladores y diseñadores de robots sociales contemplan que estos interactúen con los seres humanos de manera natural y eficiente, con el propósito de utilizarlos en una variedad de aplicaciones como la atención al cliente, la educación y el entretenimiento. Estos robots deben tener la capacidad de reconocimiento facial, algunos son diseñados con expresiones faciales y movimientos naturales y la tecnología actual hace posible que interactúen con las personas a través de la voz y el lenguaje natural. La robótica social se basa en técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural y se utiliza para mejorar la comunicación entre las personas y las máquinas. Los robots sociales también pueden ser programados para adaptarse a las necesidades individuales de cada persona y mejorar la experiencia del usuario. Agrega este tecnólogo que se busca que estos robots convivan de una manera natural en interacciones sociales, verbales o físicas, así como con propósitos variados, es decir, que puedan ser terapéuticos, de compañía, educativos, de entretenimiento o de servicio para desempeñarse como guías en museos y centros turísticos. Para este investigador, una de las principales tareas que deben cumplir los robots sociales es asistir a niños, ancianos y personas con discapacidad. También propone que como seres imaginativos debemos hallar la forma de usar estas herramientas de manera creativa, preguntarse qué cosas creativas pueden hacer los humanos con los robots, en qué esferas de la vida deben impactar los robots para contribuir a dejar más tiempo libre a los humanos.